¿Qué tal amigas y amigos de Médico Historiador? Seguramente muchos han escuchado, han visto, se han comido o se han untado estas plaquitas conocidas como la tierrita de la Virgen de San Juan. Pero ¿cuántos de ustedes conocen el origen y el significado de esta tradición? Pues el día de hoy vamos a platicar de esta maravillosa historia, así que acompáñenme. Para poder platicar, para poder entender mejor la historia, la tradición de la tierrita de la Virgen, debemos remontarnos muy atrás en el tiempo, prácticamente hasta el año de 1542 más o menos. Cuando el pueblo de San Juan es fundado, prácticamente se construye una capilla de paja y de adobe donde se colocó a San Juan Bautista, el patrono del pueblo de San Juan, y también se colocó la imagen de la Virgen en su Inmaculada Concepción, que hoy conocemos como Virgen de San Juan. Con el paso del tiempo, la capilla fue también deteriorándose seguramente por la lluvia, por el polvo, por tantas cosas. La imagen de la Virgen de San Juan también se deterioró bastante y fue guardada en la sacristía de esta capilla. Luego viene el primer milagro de la Virgen de San Juan en 1623, y es allí cuando vuelve a colocarse en la capilla principal en su altar. Pero los peregrinos que venían a San Juan querían llevarse algo de la Virgen, algo tocado por ella o algo que fuera de ella incluso, porque esto los convertía en reliquias. Y ya hemos platicado de sus florecitas, de la medida de la Virgen y de tantas otras reliquias de la Virgen, pero aquí es donde nace la tradición de la tierrita de la Virgen de San Juan. La capilla primitiva, esta que se crea, que se hace en 1542, pues como les digo, ya estaba muy maltratada por el tiempo, y entonces el obispo de Guadalajara, en 1634, decide hacerle una capilla más amplia, cogiendo o tomando dentro la antigua. La gente, los mismos peregrinos, fueron tomando porciones de la tierra, de estas paredes de adobe, de la antigua capillita, y la gente se la untaba y se la comía, e incluso también la tocaban a la imagen original, porque recordemos que en aquel tiempo era más plausible poder tocarla la imagen. Así que esta tierrita la llevaban a Michoacán o hacia el norte del reino, lo que hoy sería para Coahuila, Chihuahua, y allá la gente empezó a tomarle mucha devoción, tanto así que hay un milagro que nos cuentan de allá del río de Conchos, al norte de lo que hoy es México, donde un perro murió envenenado a causa de una flecha que unos indios le lanzaron. Después de varias horas ya de muerto el perrito, la dueña tenía en su casa tierrita tocada a la Virgen, a la original, y entonces la mojó, la hizo una masita y se la colocó en la herida. Esto hizo que el perro al día siguiente apareciera a la puerta de su casa totalmente sano. Este milagro corrió como reguero, obviamente llegó hasta el pueblo de San Juan y quedó registrado en los libros del archivo histórico. Entonces de ahí nace esta tradición. Después el mismo santuario la continuó también tomando tierra propiamente de esta zona del pueblo, donde la hacían ya en forma de tabletas con la imagen de la Virgen de San Juan allí impresa. Y además se tocaba a la Virgen original estas tablitas, que también se entregaban como reliquias a los peregrinos. Con el tiempo ya para el siglo XIX, el santuario dejó de llevar estas prácticas, pero ya los mismos comerciantes del lugar las continuaron, como hoy podemos apreciar en muchos negocios alrededor de la catedral, donde se comercializan estas tablitas de tierra del pueblo de San Juan. La gente popularmente le ha atribuido muchos beneficios para el estómago, para las embarazadas y para los ancianos por el tema del hierro o la osteoporosis. Pero bueno, eso ya son creencias personales de cada uno de estos devotos de la Virgen de San Juan. La tierrita de la Virgen es entonces la reliquia quizás más antigua ahora sí de Nuestra Señora de San Juan. Así que ya lo saben, si vienen a San Juan, busquen estas tablitas y llévenselas, como recuerdo, a sus casas, para que nos recuerde pues que María Santísima de San Juan está con nosotros y que además nos recuerde que corresponde a una historia, a una tradición muy antigua de su primer capillita allá de 1542. Hasta pronto. ¡Gracias!